Entonces estaba soñando, otra historia, que andaba yo en Zamora, que concha de mamá estaba mala, y por fin se recuperó porque decía venir conmigo. Entonces un novio de una sobrina, que era mi nieta, pero yo soñé sobrino, fue por nos convivir por nosotros en Zamora, para traernos aquí a Celaya, y de aquí a ir a un ranchito que era donde vivían sus parientes políticos. Me agarré de Héctor, por favor. Y entonces me dijeron, que fulano viene por nosotros, ah bueno, y que yo no traía andadera, ni bastón, ni nada, pero que me daba trabajo bajar los grados que había ahí, los jabones de ladrillos y eso. Y dije, ay bueno, y que me dieron varios regalos ahí donde los parientes. Y que dije, ah bueno, y acaba de venir la camioneta, pues me llevo fácil las cosas, y que me las pongan ahí, y yo, ¿dónde? Y dije, la camioneta, es verde, la que está ahí, de mi sobrino. Estaba parada junto a la banqueta de Rafael, aquí. Y estaba muy amorto. Sí. Y dije, esto es una camioneta verde, ahí enfrente. Y ya un muchacho abrió por dentro de la camioneta la puerta, y ya le dije, ahí se puede poner en el piso a los costos. Y estaba esperando yo, que acabaran de poner los costos para ir a subirme yo, pero ya desperté. Volteé. Volteé para acá, y vi pues aquí, que estaba aquí en mi cama, y dije, ah, pues era sueño. Y iba volteando para allá, ya despierta, cuando veo a Rodrigo, según yo, parado en la dirección donde está Rodrigo, pero parado, pero pegaba hasta el techo. Ajá. De grande. Con una, según yo, traía una sábana, y la cabeza está aquí tapada, así como está el techo. Ajá. Y él, barbón. Así con la barba, no crecidota, pero, pero un poco muy chiquita. Así como se la deja ahí, la resucitó. Sí. Y con sus ojos amarillos, como los tiene, lo digo. Que volteó, que se me quedó viendo así, con una cara de malicia, como que estaba tramando algo. Ajá. Y traía la mano esa así, traía túnica. Sí. Y el brazo aquí, y la otra mano así. Seguido andando así, lo digo. Sí. Y que me veía, y luego le dije yo, lo digo, pero para que se quitaran las sábanas, para que había venido, si no me dijo que se sentía mal. Pero que me conteste Rodrigo de allá del baño. ¡Ahí voy! Y me volví a voltear, y lo vi que él ya estaba, como que estaba volteado para el closet, y luego empezó a voltear así para acá, y voltó otra vez y me vio, igual. Y luego, que volteé yo, y para que me oyera más, le dije más fuerte, ¡Rodrigo! Entonces le dije a él, allá al que estaba afuera. Ahorita voy, y ahí viene con los pantalones, a lo echar dos dedos. Y dice, pero ya cuando llegó Rodrigo aquí no estaba. Pero durante un ratito hablé dos veces, le dije dos veces. No agarré directo, por favor. Ya que llegó Rodrigo, le dije, prende la luz. Le prendió la luz y ya no estaba él. Y ya vi que la cortina, eso es lo que debe haber visto, que era túnica. Porque la cabeza estaba más arriba que la de él. Sí. Así. Un poco más delgado. Un poco más delgado que Rodrigo. Pero, hace cuenta que había que Rodrigo. Así fue lo que se veía, porque estaba tapado así. Y con la mano así, pues piensas que pasaría. ¡Pum! Y luego ya querido Rodrigo. Pero sí se me despierta. Te digo que, el primero desperté del sueño que tenía, y dije, ya estoy en mi cama, porque he visto los pies. Y le dije a Rodrigo, o me ves pues tú dormida. No puedes, no más, porque no, porque ves que cuando uno tiene pesadillas, no puede gritar, no más. No, yo le grité. Y una de las dos, cuando él se grita, Hola. Hola. Muchos besos. ¿Miria? Voy grabando, eh. Perdón. Michelle. A ver ese perrito. Ay, qué emoción. Ahí voy, ahorita me ven. Ah, el perro fino. Hola. ¿Quién traes? ¿Ya cómo ya? ¿Ya? Sí, ya está ya. Hola. ¿Quién traes? ¿Qué va a traer? 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 No se pierda el próximo episodio de... Mira, no quiere. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? No, no, no terminó. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? No, no, no. ¿Qué va a traer? Le dije, no vamos a traer. Ya puedes ir. Dice, no. Ah, este... ¿Si quieren? Dice, no me voy a ir. No, no me voy a traer. Mañana. Mañana. ¿Qué va a traer la luz? Ay, pues yo no sé quién será. Porque ya ahora tienen el cifre. Bueno. ¿Qué va a traer?